Con una población más de 210 millones, Pakistán es la quinta nación más poblada del mundo. 99% de su pueblo es musulmán y su población urbana sigue creciendo. Ubicada cerca de la frontera del estado indio de Punjab, Lahore es una de las ciudades más ricas del país. Con una población más de 11 millones, Lahore está llena de una rica historia y cultura en sus cosmopolitas calles. Para alcanzar esta bulliciosa ciudad, los adventistas comenzaron compartiendo el mensaje de salud. Hicieron seminarios en diferentes partes de la ciudad para educar a la gente acerca de la salud y el bienestar. Tana es una de las muchas personas beneficiadas con estos seminarios. Tiene dos hijos y como mucha gente que vive en ciudades agitadas, no tiene tiempo para cocinar. Así que Tana se convirtió en cliente habitual de las cadenas de comida rápida, de hamburguesas y pizza, a chaguarmas y pollo que estaban en su lista. Pero después de asistir a un seminario adventista sobre comida saludable, su apetito por la comida rápida pronto cambió. Las frutas y verduras pueden causar un gran impacto en nuestras vidas. Su dulzura se refleja en nuestras vidas e influye en otras personas. Antes de asistir a los seminarios de salud, Tana había oído de los beneficios de una dieta sana, pero luchó para cambiar su estilo de vida y el de su familia. Pronto comenzó a ver cómo la comida afectó la vida de su hijo. No sabía cómo hacer el cambio hasta que asistió a los seminarios de salud en la iglesia. Allí comprendió cómo las sanas elecciones pueden convertirse en bienestar. Me di cuenta de que lo que aprendí hoy era lo que faltaba en mi vida. Lo que faltaba en mi vida eran vegetales y frutas. Estos preciosos regalos de Dios estaban faltando en la vida de mi familia. Por eso teníamos tantos problemas de salud. Ahora Tana practica lo que aprendió en las reuniones y comparte su experiencia con el resto de su familia. Vio que poco a poco hubo maravillosos resultados en su salud y en la de su hijo. Descubrió nuevas formas de hacer atractivos y coloridos sus alimentos diarios. Por sobre todo, estos cambios en su estilo de vida la motivaron a descubrir cómo vivir una vida balanceada. Como Tana, hay muchas personas en la JORE que necesitan desesperadamente cambiar su estilo de vida. La Iglesia Adventista de la JORE sueña con construir un centro urbano de influencia, donde se puedan conectar con la comunidad con principios de vida sana. Esperan brindar asesoría nutricional, clases de preparación de alimentos y orientación personal. La Iglesia de la JORE también desea ayudar a mejorar las vidas de muchos otros como Tana. La Dieta Adventista es esencial para nuestras familias porque se prepara en casa con lo que hay en casa. Preferimos la comida hecha en casa en vez de la comida rápida. Así que necesitamos enseñarles a todos cómo las frutas y las verduras pueden tener un gran significado en nuestras vidas. Este trimestre parte de su ofrenda del décimo tercer sábado hará realidad este centro en la JORE, Pakistán. Gracias por apoyar la misión Adventista.